hola hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha este es un vídeo corto donde les voy a mostrar cómo cambiar las unidades de Cricut Design Space en un aparato móvil de pulgadas a centímetros yo estoy utilizando un ipad pro como verán estoy en Cricut Design Space la aplicación para un aparato móvil vayan a formas e inserten un círculo como se darán cuenta las medidas están en pulgadas si compraron su máquina en eeuu probablemente ésta esté en pulgadas para cambiar las unidades simplemente vayan a configuración que está en el lado inferior derecho de su pantalla ahora lo único que tienes que hacer es activar las unidades métricas y como te darás cuenta las unidades están ahora en centímetros si se dan cuenta la cuadrícula de canvas está ahora también en centímetros les voy a mostrar las otras funciones que están dentro de configuración la otra es la cuadrícula les recomiendo mantener esta activada y finalmente están las guías inteligentes también les recomiendo mantener estas activadas ahora les voy a mostrar cómo funcionan las guías inteligentes estas te ayudan a alinear los objetos como verán si ustedes lo desean pueden alinear los tres círculos basados en el centro o si lo desean pueden hacerlo basados en la guía superior o inferior por si no se dieron cuenta las medidas del tapete de por un lado están en pulgadas y por el otro lado están en centímetros espero que este vídeo les haya gustado si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios y 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